Hola gente de youtube Bueno pues hoy les traigo Un nuevo unboxing Después una tablet Que pues pedí de China Supongo que ya vieron que pedo La neta, duró un puta madral En llegar esto madre Pero bueno, aquí está Espero que haya venido entera Y no te diga desmadre ni nada de eso Bueno, me costó 3000 pesos mexicanos La compré desde la página de Banggood, bueno de que lado Se abre la caja, esta muy jodida No se que le habrá pasado en la paquetería Que pedo de donde se abre esta madre De aquí, bueno La hora de la verdad Viene entre esta honra Todo debe de ir cargador y esas madres Que pedo que es esto De ser garantías y todo ese desmadre Que pedo que clase de sándwich es este Bueno, pues ya vieron que tablet es Güey, no mames Se siente muy mamalona la neta Se puede prender esta madre Tiene pila Oh, parece que sí Oh my god Ahí estoy yo Vamos a aprovechar y la vamos a comparar Con la Nintendo Switch un poco Como ven es mucho Mucho más grande que la Switch Ya está prendiendo Como ven aquí están los puertos Pues ya se lo saben Tiene slot de SD USB-C No sé por qué tiene micro USB Pero pues ahí lo tiene Micro HDMI Y Jack Y esto para el Keyboard O Keyboard Como lo quieran decir Duró tres meses en llegar esta madre Duró un montón No más la compré para la escuela Pues o sea, tiene un Atom Pero pues no más la quiero para la escuela No la busco para el gaming Aunque le voy a instalar algún que otro juego No les enseñé lo que venía aquí Pues se los voy a enseñar por mientras Debe ser el cargador Ahorita esa es madre Si, el cargador Es europeo Puta madre Y aquí ha de estar el cable Si, el cable No, un chufe europeo Puta madre we Y el cable Que es USB-C Español Esto va a ser lo más malón Verga Fail Como le quito a esta madre we Hola Soy Cortana Y estoy aquí para ayudarte No we Inicia sesión Activa el wifi Que un PC estará listo Ok Bueno gente pues Voy a intentar quitar esta madre Oh my god Perdonen por mi unboxing todo culero Pero pues Yo no hago unboxing Nomás he hecho tres Simón al rato Está tardando un chingo we Me desespera No, no soy de España No mames Que pedo Se bajó el brillo WTF Déjenme decirles que La tablet se siente de muy buenos materiales Es de metal La neta si esta mamalona Para que les digo que no Si quieren una review De esta tablet Díganme en los comentarios Para yo poder hacérsela Y traérselas al canal Bueno gente pues Hasta aquí les dejo este video Si se preguntan cuánto costó En dólares Como 150 dólares por ahí Si me regalas un like Lo compartes o como quieras No importa Pues si me das un like Pues me ayudas un chingo Bueno Nos vemos en un próximo video Adiós